Música ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo mierda se llama esto? Batelite 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 De la puta madre ¿Por qué volvió así? No sé, acá el que la tiene muy clara pero mucho es Lea Lea, ¿y hace cuánto puede jugar? No, igual que yo pero... ¡Ay, la concha! Me mataron, boludo ¿Ya te mataron? No, yo te veo vivo Sí, sí, pero estoy en un pelo de Cheycon de vida Me atiendo ¿Me están volviendo? Sí, ¿por qué no se mueren? Yo sí me muero No, ellos, yo creo que se mueren ellos Ah, ok Esto no sé para qué pero en el tutorial piense que lo agarres No, creo que no es nada especial, sí Toma, mira, ahí se mierda Deja de puta Coma misil, toma A ver la F que tira Toma Tomala, conchoturumena pelotudo Me hizo piedrita No, boludo Me bajó Vea, vea Solo Está solo Está agarrando la vida, boludo Es que te... Ah, sí, tiene escape Mira, no sabía, avisa, boludo, que tengo escape Tiene escape Tiene escape, boludo Arriba, arriba, anda la vida Ah, guarda que el círculo este te mata Ole No, no, no Más vida Toma, 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 toma Y toma ¿Dónde estás? Eso también tengo un poquito, gil Sí, boludo, no se muele No se muele más, boludo, el monje de mierda ese Bajalo Vení pa'ca, vení pa'ca Vení pa'ca Toma ¿Qué? Jajaja 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 Ah, se estaba cerrando el círculo Mirá, mejor jugador Voy bajando Qué grande Que siga así, eh Sí, sí, sí Pero, claro que sí O sea, la recontra tengo Olvídate I am the champion Contra la I Estamos O ya I am the champion of the battle item The battle item No quería ni pronunciarlo bien Jajaja Jajaja ¿Qué es eso? Ahí dice battle elite O algo así Acá estamos en el Mortal Kombat No entendí No entendí nada el tipo Al hijo de puta Una gran puta Toma Se fue volando ¿Dónde está? Hay que darle En lo posible, ¿no? A la yegua esta que dispara, boludo Hecho Yegua Muerta Toma, mira Es un flancito, sí, sí Es un flancito Pimba Hello bitch ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ven y traerlos ¡Santa reta! ¿Por qué? ¿Se me queda arredura? No Hello Ah, hijos de puta No, 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 no No, no, no ¿Para qué mierda decirme eso? Venga pa' acá Venga pa' acá ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola! Toma la carneta Tita Comen misiles a quemarropas, mira Bueno, también nos monemos los dos Eso es bueno Eh, mejor yo Mejor yo Toma ¡Es la cabra loca! Tiene como un turbo la cara Ahí va mi abuso A ver Vamos a hacer la táctica cruzada de los hermanos de Orioto Uh, le huele a la mierda Acá está Toma, yegua Vení para acá, vení para acá No estás, no estás Vení acá, vení acá mamasa Te quiero dar unos besos, vení, vení Ay, no me deja llegar, boludo Toma, mira, que Uh, que hice Ya fue, boludo, toma Que hice, boludo Hice algo raro y se prendió como todo fuego Nooo, la nuca me la pegó, boludo Ah, la ulti, te metió ¿Para qué va a ser eso nuevo? ¿Qué va a ser? Ah, lo va a ser, lo va a ser Mira, mira, ahí Mira hijo de puta, estás olvidado Cómo me focuseron a mí solo, eh Cómo me focuseron a mí solo, eh Eh, que siempre focuseron al más blandito Mira, mira, sin verlo le pegas, que grande Soy un grosor, soy un grosor Y dale Que no me caiga Segunda partida de Batlerite Toma En el estadio de Kung Fu Panda Ah, tira Boomerang Uh, ya pasaste todo Ansioso Hola Ok, ¿qué te dice el...? ¿Te dice algo? Ah, te muestro las boludas Ok, bomba de humo... Ah, mira, los otra vez Muy bien Y la R... ¿Qué te dice boludo? ¿Te va? Si Y con Shift tengo... Este Che, el escape de la amiga esta... Y tengo... Este Ah, mira Bien, bien, bien No tiene escape, boludo Cómo que no? ¿Espacio no tiene? Esta corre un poquito más rápido No Ven para adelante, mirá Te hago así, mirá Ahora me lo tiro a mí Ok, boludo Ah, no, es un... A ver Es una escuda en teoría, a ver Bueno Ah, es una escuda ¿Vamos? Si Dale Y las últimas estas son cabritas No sé Y... Ese también ¿Qué tenemos frente? No me di ni cuenta de que hay Al igual no la jugamos, ¿no? Pero... Guarda con ese librito, boludo Piga una gozada ¿Qué librito? Ese renacuajo con librito Yo en teoría te... Uh... Te debería curar con este No te cura un carajo, ¿no? Ok No Ahí te curé Bien Uh... Ajajajaja Ojo con eso, boludo Puede salir muy mal A ver A ver... Hijo de puta Ay, me tiro a ferar, boludo Hijo de puta Ay, me tiró a ferar, boludo Hija de puta Chupo... No No ¿No es? F ¿Qué hice? No sé, agarraste la cabra Ah, me puse como cabra yo, mirá Dale, boludo, cagale boxeando ¿Viste? Morió Pero claro que sí, papá Ay, la magia del ojete Digo Hay que saber, eh Saber jugar, saber jugar, papá Agradece por eso Tomar acá Echel con Uy, si fuera mierda ¿Qué hizo? Tiro mierda ahí A la casa Vení maricón No, me muero, boludo Viva, mira, toda la trompa Mirá lo que quedaste de vida Asesinada Ok Ronda ganada Mejor jugador de la partida Mega Hunter Gameplay Que grande Deja de robar Uy ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo algo para escapar, boludo? Me tiene que ayudar vos Se va 3, 2, 1 To the fight Si, eso es el oranje del pichinero Se va Si Si, acá sigue cortándote Cores Cortándote un boleto En el Vенты Si Si, si, no está en un museo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajo uhhhh, me la recage26ajajajnaajajedajajajajajajaja Toma, mira que lo puedo Vamos Tengo botón derecho Ok Botón con shift Shift y botón derecho tiene hacer gol Hace algo, la teoría es bueno Ah mira, mete dos corchazos así en línea Vamos a flotar esto Me tiró fiel el hijo de puta Me había tirado fiel el hijo de puta Está en coma este Mirá acá amigo Toma gato ¿Dónde está? Mirá, mirá, cabrita Cabrita No va a agir MVP Yo fui Bien, mi... Ah, yo, mirá que grande Me dejé de robar El hijo de puta Eh, el juego sabe, el juego sabe Juego de drogadicto, boludo Si, estaba en el Z-50 ¿Este? Si, va, parece... No sé, no lo entiendo Y sale MVP Madre de Dios Corre cabra, corre Corre con tus piernitas Juego de puta Uh, me robé el calzoya Toma Ah, me tiraste Tírame bien, si me vas a tirar Que no entiendo como funciona esa mierda Hijo de puta Te lo puso a vos de nuevo No, me tiré solito No, no, no Te lo dejé medio Coma Gracias, boludo, sos un amigo Ah, están malos los dos con random, me acabo de dar cuenta Sí, ellos también igual Sí A ver amigo ¿La mierda se la tirás vos? ¿Qué? ¿Ese veneno? Sí No, me agarré todo No, 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 no Me comen el coco Rompe la mierda esa del medio Ok Me la van a sacar Bien, bien ¡Ah, hijo de puta! Ah, se fue un gran coso ¿Acima que se murió? No 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 se murió Pensé que se vio muerto el maguito No, no se muere No Me tiró panic Hijo de puta No ¡NOOOOOO! ¿Te das cuenta? No estoy yo y perdés ¡Y si soy killer! Paloma se llama ese, mirá Mirame la palomita Como decía Shani Lunaday Es muy viejo eso, brudú Mirame la palomita La película de Shani Lunaday ¿No la viste? Te cayó una sota ahí, brudú Jajaja ¿Que era bizarro, boludo? ¿Sine bizarro? ¿Que me arrabias? Más o menos Hijo de puta Te voy a ir tirando a putas a vos Y toma, ole Heal Bimba Creo que es para el único que sirvo, brudú Pá, tígate No se te quedan quieto, ¿no? Jajaja Espera, que si me quedo quieto, me pegan Entiendo, entiendo Eh, pero puedo hacer así, ¿ves? Toma, ahorita Dale, brudón Cancelás el esquí Jajaja Este lagarto, boludo De mierda Uh Vamos, que ya casi tengo cabrita Yo tengo... La bola esta del... El... El mito Ahí está Vamos, eh Surprise Surprise Cabrita Surprise Madfucka No, no, no hay la cabrita No, no hay la cabrita No, no hay la cabrita No hay justo, se puede Ahí está Ahí está, amiga ¿Cómo te da una fleca conmigo? No me gusta esta que es lenta, no tiene escape, o sea es muy lenta para escapar ¿Qué es esa bola de ahí? Nada Bien, bien, bien Esta te la dejé ganar a vos, así que ahí está, ¿viste? Gracias, boludo, gracias por tanto Gracias, boludo, gracias